Quiero leer un texto que también hemos construido un poco en base a lo que está pasando aquí estos días. Los movimientos de cada persona nos definen como individuos únicos y particulares. En nuestras danzas diarias se ponen en juego las maneras de ser y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Cuando expresamos en estas danzas nuestros movimientos, establecemos un código de comunicación en el que nada es estático. Reconocemos en ellas nuestras resistencias, nuestros bloqueos, pero también nuestras capacidades para acceder, guiar, ser guiados. Solo en el contacto nos encontramos con los deseos del prójimo, sus intenciones, sus estados de ánimo y les mostramos los nuestros. Nos trasladamos por el espacio, desde nuestro lugar, para salir de nuestro aislamiento y construir nuevas realidades. En el contacto del encuentro es posible trascender las danzas individuales y tejer otras nuevas, dignas, todas ellas, de ser exploradas. Como en el contacto de improvisación, en estos días exploramos nuevas maneras de movernos y abrimos las puertas a nuevas maneras de ser, pensar, sentir y actuar. En estos días, el mundo está siendo testigo de un nuevo patrón de movimientos. Aquí y ahora, cada uno de nosotros está mostrando su manera de ser en el mundo, de verlo, de enfocarlo, de impulsarlo. Hay escucha activa, empatía, entonamos y sintonizamos nuestras energías con la diversidad. Valoramos los procesos de cambio, nos damos cuenta de que lo dinámico, el continuo fluir, es sinónimo de vida. Con cada uno de nuestros contactos, ampliamos nuestras danzas. Si queremos transformar antiguos patrones, empecemos por explorar nuestros patrones individuales y reconocerlos, hacerlos conscientes. A partir de ahí, aceptémoslos sin juzgarlos. No entremos en prejuicios, y es que el movimiento de uno es más o menos válido que el del otro. Pongámoslos todos en juego, dejemos espacio a la creatividad y bailemos todos juntos en la convicción de que cada ser humano tiene un lugar en el mundo, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos. No entremos en prejuicios, y de que el mundo tiene un lugar para todos.